¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy bonito día. Bienvenidos una vez más a este subcanal y a este subespacio. Chicos, el día de hoy tenemos un proveedor nuevo en el canal. Están viendo las bellezas que vamos a ver en este video. Mucho juguete, niño y niña, para la temporada ahora. Y les vamos a dar la ubicación para que ustedes los conozcan, para que los empiecen a seguir y para que también puedan hacer sus compritas con ellos. Manejan gran extenso surtido en juguetitos. Ellos son chicos Toys Vanely. Manejan un extenso surtido en juguetes. Manejan el mayoreo y el menudeo. Están ubicados dentro de la calle República de Colombia número 65. Es el interior 14. Es en el primer piso, ¿verdad? Sí. Primer piso en la colonia Centro. Están ubicados a una calle de la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. Aquí les vamos a dejar dos números de contacto que están apareciendo en pantalla para que ustedes puedan mandarles un mensajito a ellos. Una preguntota. ¿Están trabajando envíos foráneos? Sí. De arriba de mil pesos y hacemos el envío. Ok, chicos. Están trabajando envíos foráneos arriba de mil pesos. Es muy buen margen para que ustedes puedan hacer su pedido. Obviamente ya saben que todo el pago de las paqueterías va por su cuenta. Ustedes hacen su depósito y se les envían sus paquetitos, ¿vale? Pues listo. ¿Cuál es tu nombre, compañerita? Erika. Eri. Eri nos va a estar acompañando el día de hoy para explicarnos un poquito de todo lo que ellos trabajan y todo lo que pueden encontrar aquí, ¿sale? ¿Por dónde te quieres arrancar? Sí, quiero. Por estas secciones, ¿vale? Tú que ya conoces más tu producto, tenemos pues mucho juguete de niño y niña, ¿no? Ok, sí. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos pizarrones. Son mágicos de niño y niña. Están en 48 pesos. 48. Pero esto es licencia, ¿no? Sí, es licencia. Sí, es pizarrón mágico. Eso se venden bastante. Sí, ahorita el personaje está bastante de moda. Allá tenemos más Avengers, Dora, Sirenitas, Doctora Juguetes, Spider-Man, que ahorita está mucho en tendencia. Por acá arriba tenemos más personajes de Iron Man, otro modelo. Bueno, son diferentes modelitos, ¿no? Capitán América. Capitán América y Sofía. Bastantes modelitos. 40 y... 48. 48. Muy bien. Tenemos esa herramienta que es económica de 28 pesos. Ajá. Es un blister grande. Ajá. Tenemos chillones de tipo de la Pepa. Ok. Ese está en 60 pesos al público. Ajá. Tenemos el transforme de 45. Viene en cajita. Viene en hand. Y tenemos la plastilina. Esa es como para hacer figuritas de... Tipo Play-Doh, ¿no? Ajá. Tenemos esa pistola doble. Ok. Esa la tenemos en 70 pesos. Esa también se vende muy bien. Esos ya son blister, pues, muchísimo más grandes, ¿no? Ajá. Una pregunta. Tus precios que me estás dando son mayore o menudeo? Mayore. Mayore a partir de tres piezas? De tres piezas, sí. Ok. 70 pesos blister más grandote. Tenemos esa cocinita en 45 pesos. Ajá. Tenemos esa pizza que son de ingredientes en 60 pesos. Ok. Tenemos ese huequito de aluminio en 65. Bonito. Más arriba tenemos este kitchen de 35. Este de 45 con frutitas. Este de carruaje con cochinitos en 35. Tenemos una pizza de 50. Frutas con velcro de 75. Ajá. Y tenemos hamburguesa con baguette en 75. Ok, chicos. Muy buenos precios. Porque los blister tienen muy, muy buen tamaño. Yo estoy aquí viéndolos físicamente. Y tienen muy, muy buen tamaño. No son blister tan pequeñitos estos que estamos viendo. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir un poquito de este lado. Ajá. Tenemos aquí otro kitchen más grandecito de 70. Ajá. Tenemos doctor de Barbie de 50. Ok. Tenemos un kitchen de 90. Este carrito de helado sí es un poquito más caro, pero el material viene mejor. Está en 135. No, y viene bien grandote. Todas las secciones blister grandes, chicos. Tenemos este baguette de 75. Hamburguesa en 75. Esos son como didácticos, ¿no? Porque se ensamblan. Se ensamblan. Se ensamblan en la hamburguesa y el baguette. Tenemos este de 68, que es una pizza. Ajá. Y tenemos este dinosaurio, que también es un poquito más caro. Es de 125. Pero el material también es mucho mejor. Y trae otros tres dinos y huevitos, por lo que veo, ¿no? Ajá. Trae ahí como accesorios. Accesorios. Tenemos este de Donitas. No sé si se alcanza a ver bien. Voy a pasarme tantito. Ok. Donitas. Este está en 58. Ajá. Este es del COVID. Tenemos el vector del COVID en 70. Este está bien padre. Ajá. Se vende bastante. Les llamo la atención a los niños por el cubrebocas. Sí. Tenemos esta frutita de velcro de 75. Ajá. Ahí nos saltamos con este kitchen de garrafoncito. Ah, ese trae hasta su garrafón, ¿eh? Ese me encanta, que trae unos garrafones. Ok. Tenemos esta muñequita de Frozen con estucha de doctor. Ok. A 45. 45 pesos. Tenemos este comedor de ponis de 55. Tiene mesita, complementos. Ajá. Tenemos este kitchen de palitas a 45. Todo lo que traiga huevo, a mí me encanta. Me encanta. Es que está bien bonito el huevo. Ajá, el kitchen con pollito. Uh, está. Y verduritas a 60. 60. Un carruaje de ponis más grandecito de 55. Ajá. Este es un comedor de heladitos de ponis. De puerquitos. De puerquitos. De puerquitos. A 65. 65 pesos. Estos son más económicos. Estos son de 35 pesos. Este es como un blister más medianito. Todo lo que vimos en las dos filas de arriba, chicos, es blister grande. Se lo recomiendo mucho. Es bastante grande y viene muy bonita la presentación, ¿eh? Ideal para venta, para ustedes, para sus negocios ahorita en temporada. Estos son un poco más chiquitos. Más chiquitos. Bueno, no son chicos, chicos. Vienen medianos, ¿eh? Vienen medianos. No vienen realmente chicos. Vienen medianos. Vienen medianos. Sí, porque hay unos más pequeños. Este yo lo veo más grande. Esos me dijiste serían 35, ¿verdad? Esos 35, igual el kitchen 35. Tengo este de 70 pesos, que trae su figurita de pescado. Ah, sí, cocina. Es una estufa. Tengo estos ponis con mueblecito de 50. Ok. Tengo este heladito de 35. Aquí tengo una pizza más pequeñita de 25. Ajá. Tengo este kitchen de heladitos con hamburguesa de 45. Tengo billar de 25. Billar. Este doctora 25, es económico. Económico. Y este también es del COVID más económico de 32. 32 pesos. Este igual en 25 pesos. El de la doctora. Ajá. Abajo tengo una hamburguesa. Ah, este también es grandote. Y es para ensamblar igual a 70 pesos. Estos están bien bonitos. Hasta las papas se les sacan. Ajá. Vienen sueltas y están muy bonitos. Se les sacan. Tengo un estuche de coronitas de... Este. 28. 28 pesitos. Y tengo esas cajitas registradoras con helados de 60. Ajá. Estas son las más grandes, ¿no? Sí, es la versión más grande en estas cajitas. Tiene dulces, sus cajitas registradoras. Esta es una tostadora, ¿verdad? Ajá. Esta es en 25 pesos. Está bien bonita. Y trae su pancito, le presiona y sale el pancito. Ah, ¿sí sale? Sí, sale. Sí, sale. Y está bien bonito. Tengo este carruajito de 35, que es este carrito de helados de 25, que es pequeñito. Paso para allá para que lo puedan ver. 25. Tengo este carrito de heladitos en 45. Con algunos cambia el precio por el material. Sí, el material, la cantidad de piezas. Esta cajita registrador en 65. Ok. Y de ahí nos pasamos al supermercado económico de 29 pesos. Ese se vende también bastante. Sí, porque trae bastantes botellitas y cajitas de alimentos, ¿no? Se vende mucho. Tengo estas frozen de 45. Ok. Tengo estas cajitas registradoras, lavadora. Ay, la lavadora me encanta. Tiene mucho que no la veía. ¿Esta en cuánto la tienes? En 60 pesos. Sí, está bien bonita. 60 pesos. Tengo esta tiendita de helados. Es despachador de helados. Esta. Ajá. Ah, sí, es despachador de helados. Igual. 60 pesos, sí. 60. Están bien bonitas estas. ¿Esta de blister? 65. También. ¿Cuáles son donitas? Despachador de donitas. Muy bien. De ahí tengo el transforme de 55. Ustedes vienen dos colores. Es policía y... Este... Puro policía. Policía. Vienen dos colores negro y azul. Negro y azul. Es una cajita grande, chicos. También 50 pesitos. Está muy buen precio ese también. Abajo. Tengo las frozen musicales. Ok. A 55. Frozen musical, chicos, de 55 pesos. También trabajo este trompo económico de 10 pesos. De 10 pesos. Igual lo pueden llevar por tira, ¿no? Si es que lo gustan, lo suelto. Como lo gusten. Como lo gusten. Adentro trae su cuerda, chicos. Muy bien. Y su portatrompo. Su portatrompo. Tengo también este doctor igual es de COVID. Trae su panque de oxígeno. Ay, ese es de traer la mascarilla. A 60. 60. Tengo este carrito de lados un poquito más grande de 75. Son más grandes. Paletitas con donas de 55. Está bien bonita esa. Este es otro tipo de cajita de registradora con otras cositas diferentes. Ajá. De 65. Los truques. Tengo esos truques de 45. Son 6. Son de fricción. De fricción. Muy bien. Tengo ese pastelito que viene en burbujita de 65. Otro jueguito de té económico de 35. 35. Muy bien. Ese jueguito de té está muy bonito. Trae hasta su jarrita, ¿no? Su jarrita, sí. Y viene, como les digo, viene blister mediano, chicos y grandes. No son pequeños. Entonces están excelentes los precios. Muy bien. Tengo este doctora juguete. Ah, la doctora juguete. De 60 pesos. 60 pesitos. Tengo estos carritos que vienen en serie. Vienen cuatro colores a 33. Ok. Estos vienen así en cajitas. Son como tipo metalito, ¿no? Sí. Lo de enfrente es de metal y lo de atrás es plástico. En este hay cuatro versiones. La amarilla, la verde, la camuflajeada y la blanquita, ¿va? Ajá. Vale. Y también, chicos, aquí vemos un poco de lo que son sonajitas para bebés. También manejan ellos este material didáctico para los más pequeñitos de la casa. Vienen así en cajitas. Son sonajitas de colores pasteles. Ajá. Tengo bloques de 83 piezas en 125. Ajá. Tengo un pone de 135 que viene en cajitas. Viene el pone doble. Este está muy bonito también, 135. Ajá. ¿Las sonajitas en cuánto las tienes? A 45. 45, pero es de cuatro piezas. Es de cuatro piezas, sí. Tengo este bloque de 78 piezas en 100, en 100, perdón. En 100 pesos. Y el de 86 piezas en 110. En 110. Y con 53 piezas en 80 pesos. Son diferentes piezas. Este es el de 53 piezas. Chicos, bien, así ya en su bolsita. Este es el de 86. También es lo que se vende mucho, ¿no? Sí, bastante. Y este es el de 78 piezas. Ambas opciones. Traen muñequitos, si ustedes se dan cuenta, muy bonitos también. Todo esto está aquí en la entradita de ellos. Ajá. Muy bien. También acá te veo princesas. Ajá. Tengo esa princesita de tres piezas. Vienen dos modelos diferentes. Ajá. Este. Es ese y este otro modelo. Y este otro modelo. Ok. Miren, tres piezas. Esta, ¿en cuánto la tienes? A 75. 75 pesos. Las princesas, las doble princesas, también ahorita se venden mucho, ¿no? Mucho en tendencia. Mucho, sí. Tengo igual frozen de caja. Ajá. En 75. 75 con dos muñequitas. Con dos muñequitas. Tengo sonaja de cuatro piezas igual, pero el color es este fuerte. Fuertes. Como para niño. Ok. ¿Está de mismo precio? En 45, sí. También 45 pesos. Tengo pistola de burbuja Samarita, que viene en cuatro modelos, a 55. 55 pesos. Ay, está muy buen precio. Tengo también esta otra, igual es de burbuja, está a 48 pesos. Esa es de pila con luz y sonido. Pilas, luz y sonido. 48 pesos. Están a muy buen precio. No, hay unas que no traen ni sonido ni luz. Esa sí está muy padre. Tengo el foamy moldeable, en 15 pesos. 15 pesitos, a menos que pueden encontrar con ellos. Famy moldeable, también. Tengo ajedrez, en 20 pesos. Y ese otro diferente, con damas chinas, a 28. Ok. Tengo pistolita de la Kat Von de colores, a 16. Esas pistolitas, 16 pesos. Juegos de pesca de cuerda, 22. 22. Hay varias modelos y hay varios colores, ¿eh? Para que cuando... Tengo esta camarita que proyecta la luz, este, la imagen. La imagen es. 25 pesos las camaritas, muy bien. Tengo maquetita de granja de 15 pesos. Y esos chilloncitos de 25. Chilloncitos de 25, maquetitas de granjas. Para quienes busquen esto, ok. Igual aquí tengo esta serie de transformes. Son tres colores diferentes, a 45 pesos. Pues está bien padre eso, chicos. Vienen en su blister, vienen de muy buen tamaño, 45 pesos. Pueden llevarse, pues, cualquier modelo que les guste. Aquí tengo este doctor de pony, en 60 pesos. Aquí tengo este tren bala, que es como con un avioncito de 75. Pero trae doble tren, ¿verdad? Sí. Está bien bonito. Tengo este otro set de bomberos de 45. Pistola económica de 25. Ok. Este es otro set de bomberos diferente de 55. Ajá. Una herramienta más grandecita de 85. Ok. Tengo este kitchen con chair. Ay, está hermoso. De garrafón en 98. Este está hermoso, chicos. Trae su chair y aparte su garrafón de agua, vean. Muy bonito. Está súper grandote ese blister. Ajá. Y tengo este otro pastelito con garrafón de 110. Ay, sí. Vienen hermosos. El pastelito trae velcro para que se peguen. Sí, para que lo puedan recortar también, ¿no? Ah, el garrafoncito. Ok. Esta es una tiendita de helados. Ay, también está bien bonita. De 65. Una casita que vienen dos modelos de 45. Ajá. Estos se arman, se juntan y se hacen una sola. Ah, para ser la más grande. Ajá. La casita más grande. Muy bonita. Aquí tengo este de poni, de mascotitas de 5.40. Ay, este nunca lo había visto. Tiene ocho mascotas, ¿verdad? Ocho mascotitas, sí. Les voy a acercar un poco, chicos, porque hay muchos suscriptores que luego buscan esto. Son ocho mascotas, trae perritos y gatitos, trae alimentos, como ustedes se dan cuenta, y aparte traen sus casitas. Trae tres casitas, bueno, trae tres, este, dos jaulitas y una como casita. Está bien bonito ese. ¿Cómo me dijiste ese? Ese 140. Está hermosísimo ese. Un poco más grande. Sí, están súper grandes. Muy bonita. Y tengo esa granjita en blister que está en 85 pesos. Ay, también está bonita. El material viene muy bien. Sí. Tengo esa construcción de 75 pesos. Ajá. Tengo pistolitas de 20 pesos. Básicas. Ajá. Pero están bien hechas, vienen muy bonitas. Tengo el casco con la herramienta de 55. Ah, ok. Ay, está bien padre, vean. Este es un red, una red con su casco y aparte trae toda su herramienta, esa herramienta grande. Y sí se la pueden poner los niños como un cinturón, ¿verdad? Un cinturón, sí. Trae su cinturón incluido, 55 pesos. Está súper bonita esta. Aquí tengo este juego de aluminio. Este es aluminio. Ajá. En 140. 140, chicos, los ojitos de aluminio. Y es el más chico de 95. Este es el grande, los que estamos mostrando y ese es el chiquito de 95. Hay más opciones. Esto ya está pues listo para... Para la temporada. Para la temporada. Ajá. Para vender y es completamente aluminio. Y tengo estos carritos chiquitos de 16 pesos. Ese es plástico del más económico. Ajá. Plástico del más económico, 16, pero pues traen muy buen tamaño los... Igual vienen cuatro colores, naranja, amarillo, verde y el rojo, ¿sale? Muy, muy bien. Aquí tengo este de mascotitas de 75. Ay, también está bien bonito. Este es veterinario. Vean esa veterinaria, chicos. Está preciosa. Híjole. Están súper bonitos tus blister, de verdad que sí. Y aquí tengo estuches de pistolas. Este está en 80 pesos, trae cinco pistolitas. Ok. Este es militar, este es azul. Igual está en 80 pesos. Ok. Este escudo está en 65. Grandes, chicos. También son grandes, ¿eh? Este es un juego de parque. Ok. En 120. Ese sí ya es más grandecito. Sí, son más grandes. A veces está hasta sus botiquines, ¿no? Ajá. Bueno, es como una cajita, su maletín. Para que puedan guardar. Este está en 115. 115. Y es más grandecito. Y es más grande. Muy bien. Tengo esta pistolita de 80 pesos. Ajá. Pizza con che de 50. Ok. Tengo este de pistola de 90. Ajá. Trae. Ambas cambian, diferentes accesorios, pero ambas están muy padres, están muy bonitas. Acá tenemos más blisters. Ajá. Aquí tengo este doctor con jeringa. Ajá. Bastante, es que se vende bastante. En maquillaje es uno de los más vendidos, yo siento, en niñas. Pero vean, aquí hay gran variedad en estuches. Este lo tengo en 32 pesos y son todos esos modelos. Hay sirenitas, este como un periquito, ¿no? Jajarito, changuitos, elefantes. Pulpo. Pulpo, que ahorita está mucho en modo el pulpo. La dona. La dona, vean. El cupcake. Ajá, el pony. El pony y el búho. Están súper hermosos. Y acá hay unos más grandes. Este está en 48 pesos. Igual son seis modelos diferentes. Seis modelos diferentes. Tiene doble, este... Ese es doble. Doble, pero también trae como subgloss, trae algunas cuquitas, trae esmaltes. Entonces, pues, está bastante bonito. Bastante bonito. Tengo esta construcción que es un poco más chica, de 65. Y de ese lado tengo sirenita, de cuatro pisos de 35. Ok. Tienen sus peines. Son cuatro muñequitas. También este ve de verdad. De doctor, ajá. Ese está en 85. Viene igual niño y niña. Niño y niña. Y viene en estucho para que se cierre. Ah, sí. Lo pueden cerrar. Ajá, es un maletín. Ese también es otro, pero de gatitos y con... Ah, es veterinaria, ¿verdad? Como la de ella. Esa es la mascotita, sí. Ajá. Muy, muy bien. Y aquí tengo este carrito para bebés. Al truque. Es de cuatro piezas, a 55. Ajá. Tengo este carrito que es más grandecito para armar, de 98. Ah, sí, ese sí se arma, ¿eh, chicos? Y hace literal un carrito. Este es de pones. Es una cocinita de 55. Ajá. Y este es un pastel de 80, más grandecito. Más grandecito. Vean, ahí está todo el truque también para los niños, ¿vale? Muy, muy bien. Tengo también balón en red. Ok. En 190 la red. Con cinco, ¿verdad? Con cinco, sí. Cinco balones. Ok, muy, muy bien. Vamos a seguirnos por acá. Tan precisos los blister, ¿eh? Está muy bonito tu blister. Sí. De verdad. Y aquí también tengo carritos de cas, de 45 pesos. Ay, bien. Este es otro tipo de mascotitas. Este trae su bañera para que los bañen. Y este es de shopping. Ay, yo quedé encantada con estos. Vean esta belleza, chicos. Están hermosísimos. Son diferentes. Aquí tengo esta zapatilla con ponis de 88. Tengo este carrito con frutas de velcro, que si tengan las piezas de 85. Todo el velcro. Ok. Ajá. Y tengo este carrito de cochinitos de 135. Es un poco más grandecito. Ay, ese se trae como que cuatro cochinitos, ¿verdad? Ajá. Está muy bonito ese. Este es de ponis. Es igual, un poco más grandecito. Está en 150 con su garrafón de agua. Es muy bonito. Fruta con velcro en canastita. Ajá. De 80 pesos. Tengo juegos de té de 60. Como este que estamos viendo aquí. Incluyen todo igual. Blister súper grande, bien bonito. Tengo este de belleza. De belleza, su secadora. De 39 pesos. Ok. Coronita para niñas de 45. Ajá. Una pizza con dulces y dona de 68. Ajá. Y aquí tengo otro kitchen rojito con huevito de 60 pesos. Ay, miren el huevo. Es que a los suscriptores les gusta mucho el huevito. Está bien bonito. Les llama mucho la atención. Aquí tengo otro modelo de dentista. Ajá. Este está en 65 pesos. Trae sus muelitas. Ok. También se vende bastante. Sí, porque ahorita esto anda mucho de moda. Y los dos... Bueno, el juego de doctor siento que también se vende bastante. Y tienes el de poni en la versión de doctor poni. También, también están muy bonitos. Tengo esa pizza un poco más económica de 38 pesos. Joder, pero aún así tus vistas son bien grandes. Ajá. Y aquí abajo tengo muñequita con... Con su cunita. Ajá, de 55. Viene con su bebé, con la niña pequeñita. Tengo estos heladitos pequeñitos de 25. Ajá. Tengo carritos como estos de 40 pesos. Les dije, son un poco más económicos. Ah, pero este trae el... El trailer y aparte trae arriba el car, chicos. Ajá. Están pesados. Este está en 30. Igual es puro trailercito. Puro trailer. Y vienen cuatro colores igual. Están súper bonitos. Tornos amarillos. Y rojo y verde. Aquí está la gama de los colores. Cuando ustedes vengan, pues los pueden aquí tomar. Y aquí están los económicos que les enseñamos hace ratito, ¿sale? Tengo este kitchen un poquito más grandecito. De 75. Ay, pero este ya incluía más cosas. Vean, hasta su cocina. Muy bonito. Tengo esta construcción pequeñita de 55. Ajá. Tengo resortes de este nacional. Ok. De 32 pesos. Con 12 piezas. Ajá. 12 piezas, 32. Tengo pirinola grande serigrafiada. Ajá. A 30 y a 30 la chiquita igual tiene unos piezas. ¿Esta trae unos piezas? Ajá. Ah, ok. Sí, sí. Ah, sí. Sí, trae bastantes. Muy bonito. Tengo pañalitos. Ay, bien. Para los menú, pues, de 22 pesos. Y con su sonajo. Tengo la pañalera en 20 pesos. Pañalera en 20 pesos con su pañalito, billetitos. Y ya viene así en bolsita, ¿eh? Para que la puedan vender ustedes. Ajá. Muy bien, padres. Tengo este jueguito de ten 28. Ajá. Un poquito más chiquito. Este doctor igual en 25. 25. Es que tú dices chiquita, pero yo veo muy grande estos vistas. Bueno, chiquito el precio más económico. Ajá. Es que está bien bonito en los vistas, chicos, de verdad. Este kitchen también se vende bien en 35 pesos. Es de Barbie. Sí, hasta trae el mantel. Ajá. Para las Barbies. Para las Barbies. Muñequitas de 25, 25. Sí, económicas, pero traen accesorios. Ajá. Y este otro de 25. El doctor también. De dentista igual chico. Ajá. Este power en 25. Ok. Y de ahí nos pasamos para allá. Ok, muy bien. Igual tengo este castillito, luz y música en 85. Ajá. Trae su princesa. Ay, sí, cierto. Este kitchen en 60 con su elotito y eso se pegan igual. Ay, su elote. Miren, ok. Tengo este jueguito de té de 60. Muy padre. Pizza de 55. Belleza de 95. Ahí está la belleza, chicos. Muy bien. Esta metralleta en 85. Ok. ¿Esa es básica? No es de sonido ni nada, ¿verdad? Sí, es la que se le baja el botoncito rojo y va tromando. Ah, ok. Sí, sí, porque luego las buscan así como que hagan el sonido de la... Y aquí tengo otro modelito de doctor. Ajá. Que trae su muñequita. Igual es de COVID. Ah, se trae... Ah, pero viene con una enfermerita. Ese está en 115. Está hermoso. Muy bien. Igual. Tengo aquí otro kitchen rojito de 60. Ajá. Tengo este de cocina integral en 65. Esto también es novedad y se ve bastante. Por el color y la integral, ¿no? Está bien padre. Ajá, viene azul y rosa. Está bien bonita. En pistolita consumido de 80. Ok. Ay, tengo este otro carrito de 75 que es de jirajita. Ay, sí, sí. De paletitas. Miren. Es que de verdad cada uno de los Lister que estamos viendo traen algún detalle especial. Todos están magníficos. Me gustaron todos. Ajá. Están súper padres. Y la herramienta de 60. Igual también se vende bien. Sí. Nada más que esta es una de las más grandes, ¿no? Sí. Bueno, este es... Bueno, se ve muy padre por la calidad que trae el plástico. Otro kitchen con huevito. Ay, los huevitos. Vean. Este es color azul. Ajá. Y hay rojas. Igual viene azul y rosa este modelo. Ah, viene rosita también. Ah, ok, chicos. Vean, están ambas opciones. Sí, en algunos Lister vienen de diferentes colores, ¿no? Ahí tengo esa que trae su báscula especial. Ay, vean esta. La moto. Ese está en 90 pesos. Ese está genial. Ay, híjole. Y aquí tengo otro kitchen con verduritas. Este es muchísimo más grande todavía aún. Ese está en 110. Ese ya trae su colador, trae su cocina, sartenes, frutas. Vean las charolas, huevitos. Este está súper padre. Este también es de cocinita, ¿verdad? Ajá. Ese jueguito de té está en 85. 85. Vean, trae un buen de piezas, chicos. O sea, hasta su tetera, vean. Están súper bonitas. Abajo tengo una moto para armar de 95. Esto también es muy vendible, ¿no? Esa es muy conocida. Y además esta trae, bueno, refacciones, ¿no? Sí, es que se arman. Para que las puedan armar los niños. Tengo una cajita registradora con frutitas y su tablita para pegar. Igual traen velcro. Velcro, recuerden, todo trae velcro. Tengo este carrito de 75, es de laditos. Este es el de la jirafa, ¿verdad? Aquí ya lo vemos más de cerquita. Está súper bonito. Y tengo este otro modelo de hamburguesa, igual es con velcro para que se pegue. Ajá. Su caja registradora. Ok. Y zapatillitas de económicas de 65. Pero incluye zapatillas, vean hasta tijeritas. Es como un kit completito para las niñas. Está súper bonito. Trae peineta, secadora. Y tengo este carrito de 58, se trae esos animalitos adentro. Ah, sí. Son carritos grandes, chicos. Este trae animalitos, algunos barriles por ahí. Vienen colores también, ¿verdad? Bueno, naranja, amarillo. Naranja, amarillo, negro, rojo. Tengo esta de maquetas de 13, ¿no? Traen 12 piezas. Ajá. Este está en 110. Sí, solo que este es vinil, pues, del bueno, del duro, del bastante duro. Trae 12 piezas, chicos. Es de Mundo Marino. Está en 110. Les está saliendo, pues, a 10, menos. Menos trae 12. No. Como a 9 pesos, más o menos. Sí, muy económico. Y tengo este kitchen de 25, que es económico. Un carrito de cars, que ya te habíamos traído allá. Ese está igual en 25. Tengo esta de ponis, con su muñequita. Muñequita con ponis. Es 18 pesos. Ay, este es maquillaje. Y ahí tengo ese maquillaje de 23. Ese está bien bonito porque este incluye el estuche. Incluye coletitas, anillos, labiales. Está muy bonito. Estas son las pistolitas que vimos allá, ¿verdad? Las sirenitas. Las sirenitas. Y las muñequitas que... Estas me dijiste que tienen luz, ¿verdad? Sí. Lugos. Tienen ambas, Ana y Aels, ambos modelitos, ¿vale? Muy, muy bien. Sería todo, chicos. La verdad, chicos, está súper bonito el blister. Todo el blister está bastante bien cuidado. Ellos están trabajando excelentes, excelentes precios. Yo estoy aquí físicamente viendo los juguetitos. Tienen variedad, tanto para niño, para niña y bebé, como vimos. Se los recomiendo, chicos. Es un nuevo proveedor para ustedes aquí en el canal. Es la primera vez que nos invitan ellos. Pero la verdad, la verdad, queda encantada. Están súper bonitos tus blisters. La verdad, están muy bien cuidados, chicos. Se nota, tienen todo en orden. Muy bonito. Tus números que vimos en la notita son los oficiales para los pedidos, ¿verdad? Sí, en este es donde es 5630-5198-95. Es donde tengo el catálogo de WhatsApp. Ok, entonces este es el catálogo de WhatsApp. Bueno, aquí les vamos a dejar el contacto. Porque muchos de ustedes a veces piden el catálogo. Ahí les van a mandar todas las existencias. Recuerden, ellos están trabajando envíos arriba de mil pesos. Es muy buen monto, chicos, para que ustedes puedan iniciar con sus pedidos. O vender estos artículos. Que se los recomiendo. Tienen muy buenos precios. El blister está muy bonito, lo vuelvo a repetir. Grande, nada es. Hay algunos más económicos, como los que vemos de 25. Que son los más pequeñitos. Pero de ahí en fuera todos están preciosos, enormes. Entonces creo que ahorita para la temporada está excelente. Erick, muchísimas gracias. Gracias. Por permitirnos la invitación a tu tiendita, chicos. No olviden, por favor, compartir este video. Compartir el canal. Y compartan a Valery. Se le llaman Toys Vanelli, ¿verdad? Sí. Toys Vanelli. Hay que... Nos vamos a ir aprendiendo el nombre. El nombre. Para ir este... Vamos a seguirles actualizando de ellos sus videos. Cada que tengan productos nuevos. Y ustedes para que también los empiecen a conocer. Proveedor confiable, chicos. Y pues bueno, lo dejo que tengan muy, muy bonito día. Y nos vemos en un siguiente video, chicos. Muchas gracias y bendiciones. Chicos, este... Les vamos a dar aquí el pequeño recorrido para que ustedes puedan llegar aquí con ellos. Porque están en la planta alta. Nosotros estamos aquí todavía en su local. Voy a grabar desde aquí arriba hasta la salida que es la calle de Colombia. Para que se ubiquen y los puedan encontrar fácilmente, ¿sale? Aquí está la salida. Es el interior 14, chicos. Aquí es la... El interior 14. Es una puertecita café. Es como montar un edificio. Ustedes están viendo. Sale aquí. Están las escaleras. Por las que vamos a bajar. Ahí está la entrada, chicos. Ustedes van a subir. Van a subir estas dos escaleras. Y suben al interior 14. Luego, luego, subiendo las escaleras está el interior 14. Nada más les voy a enseñar la fachada por fuera de aquí de Colombia. Para que ustedes se puedan fijar, ¿vale? Denme un segundo. Y puedan ubicarse cuando ustedes vengan. Esta es la calle Colombia, chicos. Toda, toda. Esta es la calle de Colombia, chicos. Aquí está el pasaje Colombia. Y aquí está el número 65. Ubíquense esta entrada. Luego, luego se ven las escaleras. Para que se ubiquen. Aquí están algunos puestecitos. Sale al lado del 63, chicos. ¿Vale? Están sobre la banquita. Si vienen las escaleras. Pues listo, chicos. Que tengan muy bonito día y bendiciones.